Muy bien, otro electrocardiograma. Entonces, vamos allá. Luego creamos el caso clínico después de analizarlo. Ritmo, frecuencia, eje y repolarización. Entonces, ritmo, en 2 hay onda P, seguida QRS positiva, perfecto, es un sinusal. Frecuencia cardíaca, venga, vamos allá. 300, 150, 100, 75, 60, 50, sobre 45 latidos por minuto, está muy lento. Cuando un electrocardiograma está muy lento, hay diferentes opciones, pero siempre en nuestra cabeza pensando que sean bloqueos completos, bloqueos de tipo 2-1, que son los que habitualmente también tienen frecuencias bajas, bradicardias sinusales o fibrilaciones auriculares bloqueadas o fibrilaciones auriculares lentas. En este caso, es un sinusal, descartamos FA y tenemos que fijarnos luego en los bloqueos. El eje positivo en 1, negativo en AVF es un eje, y izquierdo. Y la repolarización, miramos, en 1 es negativa, en 1 es negativa, en 1 es negativa, bueno, podría ser así un poco inespecífico. En 2, normal, en 3 normal y en AVF normal. En cara anterior, bueno, sí que podríamos tener aquí una muesquecita que da la sensación de que es una T negativa, pero ahí está la clave del electrocardiograma. Las ondas T en principio son normales, negativas de V4, V5, V6. Este paciente puede tener hipertrofia, porque cuando tiene unos voltajes muy altos, si os fijáis, tiene aquí unos voltajes súper altos, entonces da la sensación de que va a tener hipertrofia de ventrículo izquierdo, e incluso puede tener una miocardiopatía hipertrófica, porque os fijáis que tiene unas T negativas muy prominentes aquí, en cara anterior, sobre todo anterior alta, ¿vale? Anterior lateral, más bien. Pero ¿dónde está la chicha de este electro? Fijaos, onda P, muesca, onda P. Si midiéramos esta distancia, es la misma. Eso quiere decir que hay onda P que conduce, onda P que no conduce, onda P que conduce, onda P que no conduce. Por eso tiene una frecuencia tan baja. Por eso está a 45 y no a 90 latios por minuto. ¿Sabéis cómo se llama esto? Es un bloqueo 2, 1. Es un bloqueo de muy alto grado y este bloqueo tiene indicación de marca pasos. Este paciente te cuenta que estaba trabajando en la finca y de repente se empezó a contramarear un segundo y se cayó al suelo. Dice que le ha pasado también los dos últimos días un par de veces, por lo tanto, síncope. Siempre pensar en bradiarritmias. Va a 45 latios por minuto. ¿Qué pasa? Que claro, 45 latios por minuto, el gasto cardíaco, si es frecuencia cardíaca por volumen sistólico, pues si la frecuencia cae, el gasto cardíaco también cae. Por eso muchos de los síncopes pueden estar ocasionados por ritmos lentos.